Buenas tardes, bienvenidos todos a esta cuarta sesión del curso Historias de Nuestra Historia en el módulo dedicado a las artes visuales. Hemos hecho un recorrido ya, tres sesiones, por algunas pinceladas de la historia de las artes visuales en El Salvador y ahora tenemos la cuarta sesión ya vinculada al arte contemporáneo y en este caso va a impartir la sesión Antonio Romero, compañero artista y compañero del Centro Cultural de España que seguro que nos va a presentar un repaso, una mirada sobre la situación del arte contemporáneo en El Salvador. Como les decimos en cada sesión, este curso no puede ni pretende ni es el objetivo ser una historia del arte exhaustiva de ninguno de sus módulos, pero sí que pretende a través de diferentes pinceladas ayudarnos a comprender, a tener una mayor amplitud a la hora de comprender nuestra historia desde las diferentes miradas que el arte nos abre, desde la música, desde las artes visuales, desde el patrimonio y la tradición, que será el módulo que abriremos en agosto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esperemos que estén disfrutando esta formación. Saben que después de la ponencia siempre hay espacio para preguntas y respuestas y para debate y les dejo con Cristina, que seguro que tiene algunas cosas que añadir a mi presentación. Muchísimas gracias a todos, gracias Antonio y gracias Cris por la coordinación. Gracias Eloisa, gracias Antonio por acompañarnos en esta última sesión del módulo sobre artes visuales para hablarnos sobre arte contemporáneo. Yo tan solo recordar la dinámica que hemos estado llevando estos últimos días para poder participar, les recomiendo que en el apartado de preguntas y respuestas puedan hacer ahí sus aportes. Al finalizar la presentación, Antonio estará respondiendo a cada una de sus inquietudes, les animamos a que participen y también en la parte de chat pueden incorporar comentarios, links de interés o cualquier sugerencia o consulta que puedan tener. También recordarles hoy al ser la última sesión, les vamos a estar enviando al finalizar la sesión diplomas de asistencia a las personas que han asistido a más del 70% de los diferentes sesiones y también les vamos a enviar un cuestionario que les agradeceríamos que nos lo hagan llegar vía correo electrónico. Estas formaciones son gracias a un programa de la cooperación española, el programa de formación acerca y este tipo de cuestionarios nos ayudan mucho a poder ir mejorando poco a poco cada una de las formaciones que impartimos. Así que, por favor, les pedimos que nos hagan llegar estos formularios completados. Y sin más, yo les dejo con nuestra panelista de hoy, como decía Eloisa, nuestro compañero también del Centro Cultural y artista Antonio Romero. Antonio Romero nació en El Salvador en 1978, es artista y diseñador egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con especialidades en pintura. A inicios de la década del 2000 formó el colectivo hetero junto a Luis Cornejo, Antonio Cañas, Eduardo Chan, Fridin Demus, Ricardo Torre y Alex Pochilla. Su trabajo ha recibido diversos premios y ha realizado ocho exposiciones individuales en El Salvador. Además, ha participado en diversas muestras colectivas en Francia, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, España y El Salvador. Una colección de cinco pinturas de la serie Navarone formará parte de la colección del Museo Reina Sofía. Actualmente compagina la producción artística con la gestión cultural, curaduría y diseño en el Centro Cultural de España en El Salvador. Además, es procurador de la Sala Temporal del Teatro Lispoma, ha sido miembro de diversos comités de selección y ha impartido charlas y talleres sobre arte y museografía en El Salvador, Honduras, Nicaragua y España. Y sin más, les dejo con la presentación de Antonio. Muchas gracias y nos vemos luego más tarde. Bueno, gracias Cristina, gracias Eloisa y a todos los que están igualmente escuchando la charla. Quiero decir que por un lado es un poco raro, porque como no les veo, es como estar hablando conmigo mismo. Así que bueno, si me pierdo, me tendrán que dar un toque, Eloisa y Cristina que están por ahí, ¿verdad? Y a todos los demás asistentes, pues no les veo, pero los saludo. Lo que voy a compartirles hoy no pretende ser una especie de historia sesuda, porque por un lado no soy un historiador, aunque investigado, pero no soy un historiador. Más es un ejercicio de memoria, más es un ejercicio de recorrido, por un lado, por cosas que yo he vivido y compartido con compañeros y compañeras, como también de otros apuntes que he ido haciendo a partir de la perspectiva que tengo como preguntador, voy a poner esta palabra, ¿no? Que siempre estoy curioso preguntándole a personas, artistas, amigos, curadores, entrevistando gente y grabándolas, porque son cosas que acostumbro mucho. Así que teniendo en cuenta ese detalle, pues les empezaré a leer un poco lo que he pesado, lo que he escrito, y les voy a compartir igualmente pantalla. La pantalla se la voy a compartir y tampoco es una rigurosidad en cuanto a que no pretendo con la pantalla tener, digamos, una especie de presentación lineal. En algún momento puede que regrese, vaya, incluso hay unas imágenes al final que ya verán ustedes que están fuera de cronología, porque hay mucha información, la verdad. Pero bueno, inicio. La década de los 90 fue un periodo de mayor apertura en El Salvador, y paradójicamente también fue un periodo en el que se confeccionaron nuevas tragedias. Las privatizaciones resultaron como una idea, ¿no?, como una panacea. La cobertura social del Estado se redujo al cobro mensual de una factura de un ente privado, provocando mayor exclusión social. Estados Unidos también, en la década de los 90, empezó con mucho auge a deportar una gran cantidad de salvadoreños que habían migrado por la guerra y que habían aprendido otra forma de sobrevivir a otra guerra, la exclusión y el racismo del norte. Colegas de deportados llegaron a El Salvador con sus panglish, pantalones flojos y zapatillas na y cortes, pero El Salvador siguió viendo como la única salvación a la gran empresa. Mientras tanto, la exclusión social y económica seguía creciendo y se configuraron nuevos ejemplos sociales, nuevas luchas, otros territorios, nuevos poderes. El arte bebió de esa realidad, la aprovechó y la sufrió. Y coincidiendo con las urgencias del gobierno de turno, la educación artística también tuvo una aprenta. Con la reforma educativa impulsada por el gobierno de Armando de Corón de Ronsón, desapareció el bachillerato en artes, y el Senar pasó a ser un simple monumento al olvido y emerge claramente la intención de formar piezas para una maquinaria económica. Si ven, la imagen que he iniciado es la de Janín Janowski, porque si bien fue una época en la que hubo muchos cambios culturales en torno a privatizaciones, en torno a la reducción de los servicios del Estado, en torno a la reducción de reformas educativas, pero también fue un periodo de improntas como la de Janín Janowski, un personaje histórico que contribuyó con nuevas miradas en torno al arte de El Salvador. Según la página de la Bedinto Project, Janín Janowski, francesa de nacimiento, abrió la Galería Laberinto en el año 1977, la cerró en el año 2001. Y para esto, David Urbina, jurador guatemalteco, según nos cuenta, dice que su museo de arte en esa época, la Galería de Janín Janowski, permitió la experimentación y la crítica de prácticas artísticas, a lo que se complementa con el texto de Laberinto Project, que artistas, escritores, estudiantes y aficionados, conocedores, se aglomeraban alrededor de una serie de escritores, estudiantes, alrededor, perdón, de exhibiciones innovadoras y atrevidas, y una incisiva programación que rápidamente se volvió un paraíso para la libre expresión, la experimentación, el pensamiento crítico y la innovación artística. Antonio, perdona, nos preguntan que si es posible poner a pantalla completa la presentación para que se vea un poquito más grande, que la gente no logra ver bien. Dame un minuto. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Por ahí lo ves mejor? Ahora, mucho mejor. Gracias. Ya, bueno. Pero igualmente, no solo Janín Janowski fue un personaje histórico importante, hubieron muchos personajes que también favorecieron a la dinámica, porque hay que entender que el arte como tal, los artistas no son como unas setas que nacen así de pronto, ¿no? Al igual que cuando nace algo depende mucho del organismo que lo sostiene, pues lo mismo pasa con el arte, depende de su historia, depende de la gente que lo alimenta. Y Rina Viles, igualmente fue una persona muy importante que ayudó a moldear el panorama con su trabajo en el patronato pro patrimonio cultural. Además, que tenía su galería espacio en la que cada año, a falta de museo, montaba una exposición de arte latinoamericano de un nivel altísimo y con unos artistas muy reconocidos. Era un espacio valioso que permitió que artistas salvadoreños pudieran conocer propuestas que se exhibían en museos fuera de El Salvador. Artistas como Manuel Valdés, Fernando de Cislo, por ejemplo, fueron artistas que fueron pasando por allí. Sí, como comentario, en una plática con Walter y Rarita, Walter y Rarita me mencionaba, recordando ese periodo histórico, que exponer en la galería 123 resultaba como un premio porque era tan importante el trabajo de la galería y tan exigente que, si bien a algunas personas habrá molestado esa franqueza, pero apoyaba mucho la profesionalización del arte. Otros proyectos que también se fueron realizando en los noventas y que fueron generando como toda la dinámica para que conozcamos el arte contemporáneo como ahora es, es el proyecto Intercambios Culturales. Y lo voy a mencionar ahora por dos puntos. Por un lado, porque en los años noventa y también bajo el paraguas del Centro de Intercambios Culturales, existió el colectivo Bajo Tierra, que fue un colectivo que trabajó mucho bajo la premisa de crear y experimentar. Y, como decía, ellos trabajaron bastante como montadores dentro del Centro de Intercambios Internacional que se inauguró en el año 1995. Un centro que inició, digamos, la labor de organización en el año 93 recolectando fondos en Estados Unidos y que luego de que recolectaron fondos se inauguró en el año 1995 en El Salvador. Un espacio que dinamizó la concepción del arte no ya como figuración o exaltación vernácula que en los ochentas fue mucho de exaltación vernácula también. Aunque Yanin Yadoussi en los ochentas también trató de escapar un poco de los vernáculos, pero había mucho de vernacular en el periodo ochenta, ¿no? Al abrirse el país empezó a enfocarse más en experimentación y una comunicación muy diferente. Sobre este tema, Simón Vega, relacionado al colectivo Bajo Tierra, contaba que lo formaba Hamilton Doño, Carlos Párraga, Javier Alas, también José Mario Enríquez, y realizaron muchas acciones que estaban relacionadas precisamente con políticas de izquierda, con pensamiento que tenía que ver precisamente con los nuevos lenguajes, evidentemente herederos también de Marcel Duchamp, porque recordemos que mucho del arte contemporáneo le debe a Marcel Duchamp también. Ahora ven ustedes una presentación del Centro de Intercambios Culturales, que fue uno de los espacios en los que más trabajó el colectivo Bajo Tierra. Esta es una invitación en la que aparecen, de hecho, los nombres de ellos, Milton Doño, y la fecha de inauguración, que en este caso fue, de la actividad, que en este caso fue el homenaje de Marcel Duchamp en el año 97. Pero volviendo al Centro de Intercambios Culturales, Claire Bruckel entrevistó a Christy Turlington y nos cuenta Christy Turlington lo siguiente. En el año, vamos a ver, así que el siguiente proyecto que me invitaron, dice Christy Turlington, se llamaba Intercambios Culturales, que fue un programa de intercambio cultural que involucraba a varios expatriados que pertenecían a una comunidad de artistas y periodistas que iban a El Salvador. Trabajé en el proyecto por algunos años. Les ayudé a obtener dinero para comenzar programas e inaugurar un centro en San Salvador. Recaudamos fondos en la casa de suastas Christy. Quería entender mi conexión con este país, comprender mi relación con él y con mi madre también, para inaugurar el centro llevamos una delegación y exhibimos un espectáculo, bueno, una exposición multimedia del trabajo de Robert Rauschenberg llamado Fuertes Cambios. Robert Rauschenberg no vino a El Salvador, hay que anotar que no vino, pero sí dio permiso y dio el visto bueno para que se pudiera realizar la exposición. El centro de intercambios culturales también tenía una sede por la Avenida Olímpica que tenía dos pisos y además, y esto es lo interesante, una biblioteca con unos 25 mil libros que luego fue donada a la Sala Nacional de Exposiciones cuando terminó el proyecto en el año 97, tristemente, bajo acusaciones oscuras que no viene al caso y un centro computacional. Fue un centro cultural que duró poco tiempo pero dejó una impronta muy grande. Cerró, como decía, en el 97. Siguiendo con este paso un tanto acelerado de contexto que nos lleva a entender de dónde viene el arte contemporáneo, hay que entender también el trabajo que realizó en su momento Walter Iraeta con el proyecto de los salones de dibujo en los que recibió el apoyo también de Concultura y en este caso sí mencionaremos a Concultura no tanto por estructura sino por personajes. Estaba dirigido en ese entonces por Roberto Galicia y Roberto Galicia le apoyó mucho para que pudiera llevar a cabo los salones de dibujo. Estos fueron muy importantes porque si bien al inicio los salones de dibujo pretendían ser como un espacio por llamarle de alguna manera en el que en el que se pudiera experimentar lo que tuvieran con el tiempo se fue convirtiendo en un espacio de mayor experimentación al punto que se instauró como una especie de manera en la que se dieron nuevos lenguajes para traer a colación de cómo artistas llevaron nuevos lenguajes y practicaron otras formas de dibujo ya más vívido ya más para integrarse en el entorno y en el espacio quiero mencionar la obra que lástima que no encontré imágenes y por eso le dejo siempre la de intercambios culturales una de Héctor Hernández recuerdo muy bien la de Héctor Hernández en la que él había hecho una serie de dibujos y los había colocado de manera instalativa como un tendedero eso es interesantísimo porque ya no pensabas en la bidimensión sino que también estabas trabajando con la tridimensión y con la integración en el espacio por parte del sujeto o las personas más bien que se podían meter en el entorno ¿no? pero bueno importante también resulta que en ese periodo hubieron otros tipos de movimientos ¿no? en 1998 ya nos cuenta por ejemplo de la primera bienal centroamericana esto fue importantísimo de hecho la bienal centroamericana la última fue la décima bienal centroamericana apurada por Tamara Díaz y lastimosamente ya no se continuó tendría que haber continuado ahora en El Salvador pero ya no ha continuado esperamos que en algún momento se retome pero volviendo a la primera bienal ahora creo que están viendo la imagen de Walter Iraeta en esa primera bienal centroamericana participaron seis artistas salvadoreños Ronald Morán estaba era un artista muy joven Mauricio Mejía ya un poco mayor que ellos Walter Iraeta igual una persona más joven María Khan y José Rodríguez aquí lo interesante de esta bienal es por lo que empezó a darse ¿no? Walter Iraeta y José Rodríguez participaron precisamente con obras que no necesariamente eran pintura que no necesariamente eran tan tradicionales ahora esto sería muy tradicional pero a mí me dice entonces no entrevistando a Walter y tratando de entender por qué y cómo participó con esta pieza él me comentaba que en su momento tuvo mucho miedo de realizarla porque él llegó al conflicto de pensar pues ¿cómo voy a mandar? esta obra si no es pintura entonces terminó pintando unos numeritos que ustedes ven por ahí al óleo como para un poco terminar de reconciliarse con la misma obra porque al final esta pieza no era nada tradicional era una manta que estaba en su casa y que ocupaban para planchar y que con el tiempo tenía manchas tenía quemadas y era una gran manta que cubría ese planchador la rompe arma unos cuantos bastidores creo que le salieron como seis según me comentó y su abuela para entonces según me comenta ya había muerto toma un misal de la abuela y lo coloca como mosaico a manera de mosaico dentro de dentro del lienzo ¿no? al colocarlo dentro del lienzo arma la composición pinta los numeritos al óleo y evidentemente si no hubiese sido por los numeritos al óleo simple y sencillamente hubiésemos tenido una tela manchada por una plancha por el acto del tiempo y del azar y papeles pegados claro en su momento era complicado ahora sería de lo más normal pues con esta obra Walter Iraeta que se tituló Oración de la Mañana Walter Iraeta ganó el premio Tlacuila esto fue muy 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 importante hay otra obra que no tengo porque también el artista no la tuvo no la encuentro por ningún lado y es la de José Rodríguez que era una pieza que igualmente resultó muy innovadora para esta Bienal Centroamericana y era una obra en la que José Rodríguez simplemente a manera de referencia me dijo que era una pieza que tenía unas manchas de óxido y que tenía también pegados algunos acrílicos esto era muy interesante pero voy a dar un pequeño salto en el tiempo porque les decía que no la voy a llevar tan cronológica quiero compartirles esta pieza de José Rodríguez que viene a cuento José Rodríguez es un artista quiero decir bastante interesante bastante innovador esta pieza que si bien no es la que de la que participó en la vida centroamericana me va a servir mucho para graficar como José Rodríguez se convirtió en un artista muy interesante que fue experimentando y fue creando nuevas dinámicas a partir de la experimentación con el soporte él creaba su propio soporte bueno y sigue haciéndolo esta pieza por ejemplo es una pieza de resina en la que imprime un pequeño texto y ese pequeño texto va y lo dispara es como un ejercicio para hacer que desaparezca el concepto de ese texto también es un dramatismo que todavía tiene ciertos resabios de la guerra como para hablar y pensar acerca de cómo sentimos como sociedad de posguerra muy interesante estas piezas insisto pongámonos en ese contexto del año 98 y 2002 que son en el periodo en que fueron realizadas volviendo a 1998 hay una cuestión que de momento es anecdótica al menos en este momento quiero decir como fecha y es que en el año 98 se abrió el centro cultural de España puede parecer que esa inauguración no tendría sentido pero con el tiempo se convirtió en un asunto de mucha mucha importancia en ese entonces para el 98 el centro cultural de España era un simple centro de difusión de cultura española que tenía una sala formal de exposiciones una biblioteca pero como ya todos sabemos incluso ahora en esta charla con los años se fue constituyendo una entidad que ha llenado un vacío y esto lo digo ya en un paréntesis personal un vacío que ha sido generado por una negligencia estatal con políticas culturales que que van y que no vienen que se cierran y que se abren y que al final no se construye nada como digo esto es un paréntesis y el centro cultural pues tomó ese papel protagónico en cuanto a estructura en cuanto a estructurar las artes para que hubiese una especie de mayor concepción y desarrollo tanto del arte y pensamiento en El Salvador es importante también mencionar a la escuela de artes de la Universidad de El Salvador que con todos sus limitantes con todo y aquello que podamos criticar y miren que yo soy estudiante de allí o sea que puedo criticar con mucha con mucha facilidad quiero decir pero con todos sus limitantes al ser el único centro de formación en artes visuales pues claro con sus limitantes es un pilar dentro de la dinámica de la formación de los artistas y y para principios del año 2000 ya había indicios de personajes que se convirtieron en artistas y referentes del país esto es muy importante porque unámonos un poco con la idea de lo que venía con el centro de intercambios culturales pensemos un poco con los ejercicios de trabajo colectivo que ya traía el colectivo bajo tierra y claro pensemos en la Bienal Centroamericana también entonces ¿qué pasa? todo este tipo de situaciones todo este tipo de casos sin hablar de la de la Galería Vilanova que en su momento también existió y otras cosas que vamos a ver más adelante pues todo esto pues generando una serie de dinámicas de intercambio y aprendizaje que evidentemente derivaron en una innovación creativa y vean como lo estoy llamando innovación creativa porque no era el hecho de exponer como colectivo sino estamos hablando de una innovación creativa y me refiero a los colectivos en ese sentido y hago otro paréntesis en este momento que es la que es la tesis de Simón Vega ¿verdad? por eso hago este paréntesis platicando con Simón Vega sobre la exposición que montó en en el Museo de Arte la recente exposición que montó en el Museo de Arte si se dan cuenta la museografía tiene un corazón y ese corazón que está pintado de ese color vibrante que es ese naranja ¿no? en ese corazón se encuentran los colectivos este colectivo adobe este colectivo hétero se encuentra Diffart Theory y se encuentra también Artificio porque claro había como insisto no una manera de trabajar de manera colectiva sino más bien una innovación creativa en estos momentos del año 2000 también es importante destacar la Universidad de José Matías Delgado porque estamos hablando también de fenómenos que promueven y generan la capacidad de modificar el entorno ¿no? y es que la Universidad de Artes Aplicadas también en ese momento graduó personajes que fueron claves para entender el surgimiento del arte contemporáneo gente como Walter Iraeta José Rodríguez Rodal Morán David Herrera por ejemplo siguiendo con el recorrido en el año 2002 también hay que recordar que había muchas empresas como la British American Tabaco que impulsó concursos como el Habitat que es de Explora en el que fueron invitados artistas a exponer sus obras en ese año del 2002 creo que lo ganó Verónica Vides y Ronald Morán presentó una obra que con el tiempo se convirtió en una obra paradigmática y que siguió que le sirvió mucho para generar un lenguaje y me refiero a Hogar Dulce Hogar esa veremos una que Hogar Dulce Hogar no la tengo como foto no la pudimos encontrar se la pedí a Ronald y tampoco me la ha pasado pero sí hemos encontrado unas que veremos en una fecha posterior más adelante en la presentación volviendo al 2001 entendiendo que esa herencia de los noventas había propiciado cambios de pensamiento cambios en la forma de la creación y que surgen colectivos como el adobe que se formó en el año 2001 por artistas que estudiaron la matía delgado y estamos hablando en este sentido de gente como Walter Iraeta estamos hablando de gente como Ronald Morán Verónica Vides y también Simón Vega que acababa de venir de México que fue a estudiar a México y cuando regresó pues se le ocurrió después de venir de la Vinal Centroamericana no la primera ya sino creo que ya era la segunda se les ocurrió el regreso formar el colectivo y empezaron a realizar una serie de exposiciones en las que ocuparon la ciudad esto fue muy interesante pero la Universidad de El Salvador como mencionaba también formó colectivos que fueron innovación creativa porque no eran colectivos que trabajaban en función de 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 un interés solo por mostrar sino que era una forma de aprender una forma de intercambiar y de trabajar ahora en conjunto a partir de el análisis también de pensamiento y en el caso de hetero que era ha sido como el aporte de la Universidad de El Salvador tenemos a Eduardo Chang que trabajó mucho arte digital Luis Cornejo que aparece allí en la foto también Ludwin Lemus también Antonio Cañas también Ricardo Torres que ya veremos una obra de él más adelante Alex Cuchilla que se unió ahí por el 2004 finales de 2004 y yo estoy ahí también pero luego también habían otros colectivos como Artificio que se formó más adelante y también Difer Teori que se formó con algunos de la nacional en parte no todos pero ese ejercicio colectivo creo que hay que tomarlos en cuenta dentro de este análisis un poco histórico y también para entender por dónde va lo del pensamiento los miembros de Adobe Hetero y Artificio según Claire Brukel confirman que la estructura del colectivo permitió el diálogo creativo y que los artistas pusieran a prueba su trabajo como parte de sus exhibiciones colectivas adicionalmente la estructura del colectivo motivó una crítica masiva dentro de un panorama artístico contemporáneo que de otra forma habría sido escasamente apoyado o poco reconocido proveyendo a los artistas la confianza para mostrar sus conceptos y expresar ideas reflexivas social y políticamente hablando esta es una cita de Claire Brukel en el libro de Yes Contemporary estoy compartiéndole en este momento una imagen de una exposición del año 2005 que se realizó en el Centro Cultural de España y quiero hacer un paréntesis otro paréntesis más perdón que haga tanto paréntesis pero es que no los tengo escritos aquí esos paréntesis y es un pequeño homenaje a Ricardo Torres y por eso dejo la imagen para que ustedes la vean en colección invierno-verano como como colectivo trabajamos de manera que pensamos mucho sobre las imposiciones culturales sobre la migración pero también sobre cómo la moda empezaba a cambiar la manera de entendernos como sujetos dentro de nuestro contexto y ese cambio identitario y esas modificaciones que sufre la carne pues fueron parte de nuestras preocupaciones a la hora de realizar esta exposición insisto que congelo esta imagen de momento como un homenaje a Ricardo Torres estas son las propuestas que Ricardo creó para esta exposición en las que hizo unos dibujos preciosos geniales era un gran dibujante y que y que puso ese corsé ese corsé que aplasta que anula a esta mujer en función del molde en función de lo que el mercado dicta que debe de ser una mujer pero como el mercado también se enseña con el hombre aunque principalmente con la mujer lo sabemos también hay una imagen de un tipo con el corsé no solo en su torso sino que también se lo ven también en sus brazos lo interesante como decía de los colectivos es que no se regían específicamente de una técnica al pensar en propuestas evidentemente esas propuestas debimos encontrar un modo de solución muy diverso la propuesta dentro de esa misma exposición de Eduardo Chang era una serie de camisetas en las que cuestionaba lo revolucionario a partir del capitalismo y como el capitalismo absorbe y come todo aquello que llega a sus manos y a partir de la frase She is a fashion victim se creó una colección de camisetas que incluso se podían comprar de hecho creo que se vendieron algunas para hablar del tema en ese entonces también voy a mostrar una imagen de Ciudad Encajada que este es un proyecto interesante que realizó el colectivo Adobe en el que se preocupó por la ciudad fue a la ciudad ya estábamos con todo este proceso de las maras como ya había mencionado por el tema de las deportaciones y demás ya estábamos con ese conflicto que tiene que ver con la vivienda y con esos conflictos de la densidad poblacional del abandono estatal y demás esta es una obra de Simón Vega en la que en la plaza Barrios Simón Vega llegó a colocar dentro del marco de la exposición en la que participaron absolutamente todos David Walter Verónica esta ciudad de Caja en la que montó una especie de comunidad donde se apiña una casa sobre otra y hay grafiti de pandillas y cosas como esta volviendo al tema de los colectivos solo como para mostrar la manera de cómo se trabajaba tanto un colectivo como los otros esta es una especie de intervención espacial en la que la exposición no es una exposición al uso la exposición depende mucho del espacio en ese entonces el centro cultural estaba en en construcción se estaban agregando los pisos de arriba y había los trabajadores se les pidió permiso al consul no recuerdo el nombre justo en este momento y el consul dio dio el permiso y Mónica Mejía así que estuvo como apoyándolo mucho también recuerdo y se creó una exposición que se llamó One You Son una exposición que como intervención duró nada más una noche y básicamente lo que trataba era de entender nuestra nueva nacionalidad con nuestros nuevos referentes o próceres nacionales si quieren llamarle entonces fueron una serie de grafitis en los que se colocaron nuevos próceres nacionales como David Peckham Britney Spears Coca-Cola y se fueron manchando con el color azul sobre esas paredes blancas para simular pensar en la bandera y luego se fueron haciendo unos grafiteros y se empezaron a escribir el himno nacional alrededor y al final hubo una especie de fiesta en la que las personas también podían agregar sus pensamientos y sus ideas en torno a la nación y fue toda una actividad interesantísima en la que hubieron varias proyecciones y los andamios que habían se colocaron para colocar piezas de yute también a manera de exposición ¿verdad? pero bueno eso son los colectivos a esto a esta ecuación hay que empezar a sumar esfuerzos ya mencionaba en su momento de galerías y entusiastas del arte que gestionaron nuevas relaciones de arte con el público además de buscar una construcción de un mercado y por eso hablo de las galerías ¿no? y esto fue muy importante porque también habían muchos concursos muchos espacios de ventas y exposiciones que potenciaron una manera de entender crear difundir y relacionar el arte más allá de los formalismos técnicos y en este escenario claramente es importante mencionar el trabajo de la galería Vilanova Fainzard Galería Espacio y la galería 1, 2, 3 menciono estas tres porque alguna otra podría haber porque le pusieron mucho empeño la galería Vilanova se preocupaba muchísimo por el arte joven muchísimo por la vanguardia o por lo contemporáneo quiero decir la galería Espacio se preocupaba muchísimo por la profesionalización por el arte más asentado por el arte que fuese muy riguroso y la 1, 2, 3 al igual que la galería Vilanova también buscaba crear unos espacios de intercambio mucho más abiertos a la contemporaneidad y en este sentido recuerdo una exposición del colectivo Bajo Tierra en esta galería se llamó creo que Odisea en el espacio tenía mucho que ver como homenaje a Stanley Kubrick que también duró una noche hay que sumar evidentemente al Marte que se fundó en el año 2003 y todos los concursos y bienales que empezaron a aparecer durante ese primer quinquenio como la Bienal Pais el Palmarés Diplomat el Premio de Arte Joven y muchos otros como el Certamen de Pintura que dinamizaron la creación artística pero se hizo evidente que la importancia de las instituciones es clave para el impulso del arte y como antes mencionaba el Centro Cultural de España se erigió poco a poco en un centro de la dinámica de la formación la creación y la difusión y el pensamiento y se convirtió como ya antes igual vimos en un espacio en el colectivo naciente se apoyaron aquí antes de entrar siempre con el Centro Cultural de España quiero mencionarles quiero mostrarles esta obra de Walter Iraeta super chica en la que si ya lo vemos hay un salto en pocos años de la duda que Walter tenía y del miedo que Walter tenía de no colocar pintura a la fotografía y en el que poco a poco Walter francamente se fue abriendo a maneras mucho más contemporáneas de crear en ese entonces se realizaban bastante menos aunque sí que ya había gente como Luis Paredes que ya hacían fotografía y muchos otros ¿verdad? esto creo que ya lo mencionaron en otra ponencia y por eso no lo traigo a población ahora esta es super chica donde evidentemente está pensando en temas de la transculturación y demás realizada en Guatemala en el año 2003 como parte de 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 los movimientos que surgieron ya en el segundo quinquenio principalmente hay una cosa que es importante destacar y es que con la designación de su primer director Juan Sánchez el Centro Cultural de España cambió muchísimo porque una cosa era el apoyo que recibía los artistas con el Centro Cultural pero otra cosa ya es cuando empiezan a haber directores que empiezan a tener unas políticas mucho más concretas de apoyo a las artes y por eso menciono este asunto entonces claro teniendo en cuenta que empieza a haber un director y teniendo en cuenta que el Salvador como país prioritario empieza a recibir dinero de cooperación pues existen los fondos necesarios para potenciar y renovar las artes visuales a partir de actividades y proyectos y fue así que se vivió una especie de segunda primavera de las artes podríamos llamarla pero esto no nace solo del Centro Cultural como insisto voy mencionando varias instituciones y varios lugares para que nos demos cuenta que este fenómeno no es de personas sino de la suma de esfuerzos y en este sentido también esfuerzos regionales y siendo siendo esto entendido pues hay que entender también que teorética la fundación teorética de la mano de Virginia Pérez Ratón fue clave en el desarrollo del arte de Centroamérica como también lo fue el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo el Centro Cultural se creó en el año creó en el año 2006 un programa de intercambio y posicionamiento que permitió a los creadores locales una visibilidad que antes no habían tenido ese programa fue muy importante y se llamó el ciclo curando Latinoamérica y cada vez tuvo como invitado a una persona que era curadora o artista que podía ser de Centroamérica o incluso podría ser de ya lo dice el mismo nombre de Argentina o cualquier otro país que realizaba los portafolios de los artistas y además impartía charlas o visitas a los estudios esto fue muy importante que en el 2006 se empezara a dar porque de manera estructurada quiero decir porque teníamos todos estos artistas que antes ya hemos mencionado que eran jóvenes y que estaban dispuestos a aprender a nutrirse en algunos casos estos curadores o artistas que realizaban portafolios traían bajo el brazo un proyecto en el cual los salvadoreños podían participar ejemplo de ellos es el proyecto Landings por ejemplo que es el proyecto de Joan Durán y voy a poner esta pieza de Dalia Chévez porque Dalia Chévez participó en el proyecto Landings para el año 2007 si no me falla la memoria y era para Landings 4 que luego se exhibió en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica específicamente en marzo de 2007 ¿no? entonces claro esto fue muy 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 valioso continuando con ese trabajo de Centro Cultural voy a regresar un poco las las fichas y voy a poner acá con Alexia para el año 2006 entre el año 2006 y 2009 el empuje fue tan fuerte que para el año 2007 se creó un proyecto local con un enfoque internacional llamado Transcultura este proyecto fue valiosísimo fue impulsado por Rebeca Dávila y potenciado también por dos curadoras internacionales una era Alana Hayes del PS1 MoMA y Alana Lodward que era una curadora de República Dominicana radicada en Alemania para este proyecto se seleccionaron a una serie de artistas a varios artistas que realizaron una gran muestra que buscaba que buscaba evidenciar la relación del arte con su entorno reflexionando sobre temas tan diversos como la migración las pandillas la violencia el espacio urbano pensando también en esa relación económica también un poco con el capitalismo y participaron en esta muestra gente como Mayra Barraza Walter Iraeta Ronald Morán Alexia Miranda Iván Navarro Ana Urquilla Verónica Vides Simón Vega Dani Zabaleta Antonio Romero pero también igualmente participaron artistas como Nicolás Dumitz Esteves Calouf Lindsay Wanda Raimundi Ortiz y también Javier Marcos se me había quedado por ahí proyecto muy 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 interesante porque generaron nuevas dinámicas también de pensamiento siempre que que ha habido estos intercambios han sido muy muy nutritivos en esta obra entre nudos y calaches la Alexia Miranda lo que hacía era que se fue al centro de San Salvador y colocó una serie de elementos y para cuestionar la economía capitalista una economía que se basa en el hecho productivo en el hecho del dinero ella empezó a intercambiar cosas con las personas las personas se acercaban y Alexia les invitaba a intercambiar en una zona de trueque esto fue muy interesante igualmente también en un sentido irónico y quizás casi jugando a una crítica política también Verónica Vides realizó un video junto con Javier Javier Marcos lo mismo también Ronald Morán con su obra Breve Cuestionamiento una obra muy interesante que también tiene un video en la que Ronald Morán piensa mucho sobre la migración piensa mucho sobre el hecho de transitar y nos presenta una una pieza muy poética ¿no? recordemos que estábamos siempre pensando en esos temas de migración todavía que eran bueno siguen siendo muy fuertes de hecho todavía no estamos muy reconciliados históricamente con estos temas pero bueno hablando de las entrevistas preguntándole a Luis Cornejo sobre qué pensaba sobre este tipo de actividades ¿no? Luis Cornejo recuerda lo siguiente todos los meses venía un curador interesante y el hecho de entrar en contacto el hecho de que te exigía de ir a esa persona a discutir tu obra cambió las cosas dio profesionalismo generó exigencia ayudó a pulir pensamiento y también igualmente trabajó en la coherencia del discurso es una opinión de Luis Cornejo sobre este tipo de proyectos que se estaban realizando ya en la segunda en el segundo quinquenio del año 2000 retornando un poco antes de retornar al martes que es algo que quiero ir para conectar luego con Jess se me quedaba una pieza interesante que igual les quiero mostrar y es una obra de Mayra Barraza Mayra Barraza todas las conocemos como una gran dibujante pero también es una gran artista controporiana en todos los niveles en todos los sentidos y siempre pensando en la migración este fue para un proyecto que si no me equivoco se llamó Ruta 06 en este invitó a las personas que tenían hermanos lejanos vamos a llamarles a que les mandaran unos saludos y tenía en la plaza Libertad nuestra plaza emblemática tenía unos globos en los que las personas les dejaban mensajes y colocaban el nombre de su persona querida por llamarle su familiar el país en el que se encontraba y luego soltaba ese deseo ese saludo al aire es una obra muy bonita quiero decirles como comentario que por razones de tiempo que dos horas no da para demasiado no les voy a poner videos ni les voy a poner tampoco audiovisuales al inicio había pensado en que lo iba a poner pero ahora dándonos cuenta del tiempo claramente no nos da no nos alcanza para eso lo digo porque esta pieza como otra que les hemos mostrado son obras que no necesariamente son bidimensionales o no son fotografías algunas son documentación de acciones como esta esta es una documentación de acción como esta otra es una documentación de acción donde en el martes inició la procesión por llamarle que luego fue por todo San Benito hasta llegar al Centro Cultural de España esto igualmente es otra documentación que evidentemente narra narra esa acción de intercambiar y de cuestionar la el capitalismo vamos a llamarle así que hecho este paréntesis no significa que no hayan instalaciones videos se los estoy mostrando solo a manera de documentación volviendo un poco en el tiempo para el primer quinquenio ya sabemos estamos hablando para el primer quinquenio me refiero al 2000 ya sabemos que se estaba cuajando el Museo de Arte Contemporáneo el Museo de Arte perdón y y hay que decir que fue un gran sueño no solo de 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 María Marta Papini sino también de gente que otras personas que estaban también en el patronato pro patrimonio cultural como Rina Rina Viles que hay que darle en este caso el el reconocimiento necesario una persona que ayudó mucho para que existiera ese ese museo y que consiguió si no me equivoco que Calderón Sol donara el espacio para la existencia de este museo el museo como dije se creó en el año 2003 y desde entonces es una institución de referencia necesaria para salvaguardar el patrimonio artístico y la memoria colectiva además de eso no solo salvaguarda también es una institución generadora de nuevos caminos y de creación artística eso sin duda pero hay que también notar que para el año 2004 con la apertura del museo se estableció un programa muy muy interesante a mi forma de ver que es el Marte Contemporáneo un programa que lo apoyó Mario Cadder y que desde entonces que desde entonces ya es un personaje reconocido y influyente en el panorama artístico nacional en ese sentido y hablando de personas también que están cercanas al arte pero que no necesariamente también son artistas Mario Cadder con la curadora de basada en Nueva York Janet Phelps y muchos amigos apoyaron el proyecto y lanzaron el programa Marte Contemporáneo en el año 2004 y desde esa plataforma invitaron a curadores internacionales y artistas a mostrar su trabajo José Ruiz fue uno de los primeros invitados para curar y también luego más adelante evidentemente contrataron a Claire Brukel que ahora ya no está en GES pero que en su momento también participó Marte Contemporáneo tengo entendido en ese sentido Marte Contemporáneo fue un pilar fundamental para entender la creación actual ¿no? lo que evidentemente sabemos se transformó para el año 2013 en la Fundación GES Contemporáneo GES como fundación promueve al igual que el anterior programa una visión mucho más internacional de las artes porque recordemos cómo por ejemplo en Marte Contemporáneo vinieron artistas de calado internacional si no me equivoco vino también artistas salvadoreños dedicados en Estados Unidos como Carlos Cárcamo si no me equivoco para el año 2009 que expuso zona de trueque en una exposición o un proyecto que se llamaba zona de trueque entonces GES es básicamente una forma un poco más amplia no restringida a un espacio pero es una especie de seguimiento del proyecto Marte Contemporáneo de alguna manera aunque ya insisto que con todas sus aristas mucho más pulidas y quizás unas aristas mucho más amplias también porque ya no depende de un espacio y ya no solo es una actividad por año volviendo a lo de GES GES busca no solo organizar muestras sino también visitas y revisión de portafolios que ya hemos visto que es bastante importante por parte de instituciones y agentes y galerías del mundo gente como como curadores de la Tate Gallery gente como curadores del Museo del Barrio galeristas casas de subasta y otros artistas y curadores han venido a El Salvador a revisar igualmente con proyectos también en algunos casos y esto claramente impacta en el desarrollo de la creación local ¿no? y esto claramente es visto como al menos desde mi parecer como una cuestión necesaria teniendo en cuenta que muchas de las de las acciones de los de lo local desde el estado parece que no está completamente o no es del todo sostenible voy a retraerme un poco con algunas imágenes como les decía antes que yo así soy un poco desordenado esta es una obra de Carlos Cárcamo para los de Zona de Troque que antes les había mencionado pero volviendo también esta es una escultura de Carlos Cárcamo pero volviendo un poco también al trabajo y a la visión de los jóvenes respecto a su entorno el trabajo que se mostró en el Centro Cultural de España vuelvo a esto quisiera comentar líneas de referencia líneas de referencia se dio en el marco del premio de arte joven es una obra con la que participó Mauricio Esquivel hizo una obra durísima y muy interesante que no solo es la pieza bidimensional que anda cargando en su cuerpo Mauricio Esquivel es la acción misma de haber llegado al Centro Cultural y haber presenciado el momento en el que lo estaban tatuando donde se vuelve claramente una acción tremendamente violenta porque parecía como que en ese corte parecía que le abrían el pecho pero esas marcas dejadas directamente sobre el pecho lo que está hablando Mauricio es de la tristeza de ser joven en una comunidad urbana de El Salvador él estaba en un momento en una edad en el que podría morir y muestra esa desazón ese miedo ese destino que parece que estar que parece estar ya marcado por el contexto pues él se lo marca en el pecho como para facilitar ese corte para cuando le tengan que hacer una autopsia siempre pensando en el contexto y en el marco del trabajo institucional y en el marco de los premios de arte que existían en ese segundo quinquene la obra de Dani Zabaleta también plantea una reflexión muy fuerte sobre el entorno una reflexión muy fuerte también de un joven desde las comunidades y esta pieza reflexiona precisamente sobre cómo se vive la violencia pareciera que es nata pareciera que es parte de nuestro origen pareciera que no tenemos escapatoria y si bien no es un tatuaje como en el caso de Mauricio Esquivel si es un traje típico que habla de la identidad habla de quienes somos habla de nuestro estado habla también un poco de nuestro futuro porque marca la identidad es muy dura esta pieza de Dani Zabaleta que se llama Made in pero bueno volvemos un poco volvemos un poco a a Yes precisamente después en el año 2013 tras la Bienal de Venecia en la que participó Simón Vega que también propició el libro de Yes Yes College Contemporal y El Salvador editado por la fundación que impulsa Mario pues en ese año también empezó a pensarse como decir en una especie de mayor impulso y mayor compromiso de la fundación para con El Salvador y esto fue muy importante porque quiero mencionar cómo cómo ese devenir ese impulso esa ese compromiso cambió el devenir de las artes ¿no? porque metió al Salvador un desarrollo que de momento no habíamos tenido porque como mencionaba en su momento yo pienso al menos esto lo digo de manera personal las instituciones y los agentes privados o externos el centro cultural de cooperación pero luego tenemos a Marta que es privado la fundación Yes que es externa y otras cosas que hemos mencionado de galería terminan haciendo lo que el Estado no ha hecho y generando el desarrollo que no que se propicia poco aunque haciendo un poco de justicia cuando hay algunos personajes interesantes como Roberto Galicia o Rolando Reyes que pasaron en su momento en direcciones de artes como también presidente con cultura sí que hubieron algunos apoyos que son destacables pero bueno volviendo a esto voy a leer esto para no trabarme el devenir de las artes en El Salvador se encuentra en franco desarrollo y la internacionalización del trabajo artístico también no ya como chispazo sino como algo con pretensiones de estructura y aquí es importante llamar pretensiones de estructura porque todavía nos falta mucho para tener estructura en la que no hacen dificultades trabajan instituciones como el Marte como el Centro Cultural de España como la Fundación Yes y hay que destacar esto que ha pasado recientemente como un hito para la historia de las artes visuales en El Salvador se ha logrado que el responsable del museo Reina Sofía y de la fundación visitaran al país y concretaran una adquisición de ocho artistas para su colección esto es muy importante no quiere decir que haya otros artistas en otros momentos históricos que no hayan sido adquiridos por otros museos evidentemente hay colecciones de otros museos que ya tienen a otros artistas como el Museo de Arte y Diseño que tiene obra de artistas salvadoreños un museo en Chile que no recuerdo su nombre tiene obra de César Menéndez otros museos también en Estados Unidos tienen obra de Ronald Morán Simón Vega y de otros más de Beatriz Cortés también pero por la importancia a nivel iberoamericano hay que destacar y subrayar esta adquisición del Museo Reina Sofía sobre esta adquisición Borja Villel director del Museo Reina Sofía declaró a El País en lugares como El Salvador hay una generación de artistas jóvenes de gran proyección internacional además nosotros también nos interesa mucho las comunidades mayas cuyas propuestas cuestionan algunas ideas eurocéntricas sobre conceptos como la abstracción que para ellos no gira solo en torno a las formas sino que supone un modo de contar en sí mismo ahora voy a mostrarles un poco las obras que han sido adquiridas por este museo para luego darles un repaso general por otras obras de otros artistas que se las iré pasando para que luego abramos un poco a debate pero como para que conozcan las piezas que igual han sido seleccionadas vuelvo a esta zona de trueque movimiento concreto es una pieza fundamental en la trayectoria de carlos cárcamo se incluyó en una serie que se incluyó en el año 2009 en la exposición colectiva zona de trueque en el museo de arte de el salvador y que marcaría una incorporación de este joven en la generación de creadores jóvenes de el salvador hay que destacar que carlos cárcamo bueno ya no lo conocía lo he conocido hasta que ha venido aquí a el salvador es un artista de la diáspora un artista que vive en eeuu un artista que es muy destacado y que investiga mucho a partir de lo tridimensional él emigró siendo un niño y regresó por primera vez a el salvador si no me equivoco para cuando hizo su exposición luego tenemos otras piezas interesantísimas que es una reflexión sobre la migración una reflexión sobre los cambios culturales una reflexión también sobre el hecho de aparentar el éxito y muchas otras cosas que también querramos seguirle agregando una obra muy interesante de Walter Iraeta que se incorpora igual a la colección y es la serie Far Away Brother Style que es un guiño con su nombre a las publicaciones famosas que son compilatorias como London Style New York Style para ese Style otro artista de la diáspora muy interesante es Silvin Morazán que ahora se hace llamar Guadalupe Maravilla que es un artista importantísimo de la diáspora lo mismo que diría también de Beatriz Cortés él es un artista muy interesante que está radicado en Estados Unidos y tiene una trayectoria muy amplia en instituciones norteamericanas y es un referente indiscutible en cuanto a prácticas performáticas y esta pieza que fue adquirida por el reino Sofía se llama Ghetto Blaster Hadres si lo pronuncio mal me disculpan y es que este artista es interesantísimo porque crea las esculturas porque trata de crear un significado casi místico sobre estas esculturas las interviene realiza performance y esos tocados se los usa para realizar esos performance y simulacros fantásticos e imaginativos con esa indumentaria que juega con esa idea precolombina evidentemente fusionada ya con todo ese imaginario que él tiene de los barrios de Nueva York también con lo que evidentemente no es precolombina pero es interesantísima toda esa simbiosis de elementos para crear esos tocados obra muy interesante muy potente no es por narcisismo así que me disculpan sino más bien porque lo tengo que contar también estas obras no estas sino cinco más se incorporan al museo son obras que forman parte de la serie Navarone y que según se consigna en el museo constituye un notable relato visual en el que se condensa el presente son escenas que a través de su conjunto conforman una especie de narración una secuencia de naturaleza casi fílmica en la que hay un realismo lacerante en la que hay unos retratos como construcciones que se desidentifican y que borran su individualidad y la subjetividad de las formas paso a la siguiente Estigma que es una obra de Natalia Domínguez que se exhibió recientemente en el Museo de Arte de El Salvador una obra muy interesante estas piezas me encantan porque son piezas que reflexionan mucho sobre nosotros mismos y cuestionan también la historia desde un posicionamiento un poco personal y cuestionan nuestros prejuicios también allí tenemos por ejemplo la imagen de la vieja y esta vieja no es otra que la doctora María Isabel Rodríguez claro a veces pensamos que nuestros mayores no sirven para nada ella demonta un poco nuestros paradigmas y luego el calcentero también dentro de esta misma serie Estigma donde el artista recupera en este proyecto esa obra historicista del retrato de tipos populares y costumbres heredado de la pintura colonial para crear una galería de arquetipos sociales en los que se refleja el paisaje político y cultural de un El Salvador actual luego Simón Vega que es un artista igual como ya todos sabemos muy interesante que es uno de los artistas que de momento tiene mayor circulación internacional con su obra nos presenta y se presenta para el museo con esta serie que se llama Blueprints bueno la serie se llevó una serie de los Blueprints no necesariamente esta y ese conjunto como ya todos sabemos el trabajo de él es una lectura crítica desde un país que se encuentra en el margen del poder y que muestra desde una visión un poco caricaturesca esa relación de la guerra fría en el contexto mesoamericano y qué efectos tiene en el presente una propuesta llena de mucha ironía también pensando en esas relaciones entre el espacio el tiempo hay una obra de Ernesto Bautista que a mí me gusta mucho aquí está una foto que es de registro como decía antes no le voy a mostrar el video pero esta es una obra de registro porque Ernesto Bautista como está bien consignado por acá se encuentra en una constante colisión entre la poesía y la realidad social que enfrenta la imagen y la palabra esta obra que se llama Nuevas Promesas y es del año 2012 es un proyecto de intervención de camiones de carga que cruzan América Central y México hasta la frontera con Estados Unidos en este caso el artista interviene con vinilo adhesivo los contenedores con grandes textos poéticos metaforizando la transitoriedad de las ilusiones de los millones de migrantes que intentan de realizar la ruta peligrosa hacia el norte este es un proyecto literario con muchas implicaciones visuales es un poema en movimiento sobre esta misma línea de poemas también tenemos poesía popular de Abigail Reyes que extrae frases de conversaciones cotidianas que ya a veces ni nos damos cuenta que las decimos que luego deja solo las paredes a manera de grandes y provocadores murales generalmente son en espacios públicos aunque a veces los ha hecho en espacios cerrados y al aislar la frase y separarla en su contexto verbal habitual la artista presenta la posibilidad de explorar el significado de las palabras y sus diferentes connotaciones trabajando desde la experiencia de ser mujer Abigail Reyes alude a la forma en la que las circunstancias sociales y políticas pueden influir en los sentimientos de inseguridad e inquietud de una persona estas son como las series que tiene el museo y quería traerlas a población porque son muy diversas van desde fotografía acciones de performance documentación posicionamientos caricaturescos y poéticos hasta pintura de lo más tradicional estas son una serie de obras que les voy a mostrar a partir de otros comentarios que haré el arte contemporáneo y aquí ya me posiciono un poco el arte contemporáneo es más que un hecho estético es un estilo o una moda es precisamente pensar en tu tiempo y entenderlo para encontrar una solución artística que te permita conectar con tu contexto en ese sentido permite crear nexos con la comunidad o contigo mismo para encontrar un lenguaje que dialogue con tu entorno y en algunos casos lo transforme al participar de dinámicas sociales lo interesante de esta apertura es precisamente que el abanico de posibilidades se amplía y es posible hacer prácticamente cualquier cosa una propuesta que esté bien investigada y bien cimentada evidentemente encontrará vasos comunicantes en el entorno y esto es importante decirlo porque generalmente pensamos que el arte contemporáneo es una manera específica de ser y no no es una son muchas es muy amplio y permite no solo trabajar desde uno mismo sino trabajar con otros y con el contexto trabajar con la memoria con el archivo como ya hemos visto en varias de las obras que hemos venido referenciando ¿no? sobre y está puesta una imagen de Gerardo Gómez sobre esto hay que destacar la particular sinceridad de los artistas ¿no? que hay muchos que sin preocuparse por el mercado son potentes y desde la práctica de la pintura en sí son muy contemporáneos en el caso de Gerardo Gómez quien renuncia a una educación formal de las artes y entiende la importancia del oficio y la expresión propia y y de contar desde su posición en el mundo ¿no? más contextual a la vez un tanto quizás diría yo más íntimo y dependiendo de cómo lo vea incluso quizás más universal sobre esto Gerardo Gómez nos cuenta que el arte es como el arte como un juego como si ser niños hubiésemos crecido dibujando sin los parámetros establecidos por la educación y la cultura me llaman la atención los dibujos de nuestros años de infancia la expresión no ha sido condicionada por la educación artística y las piezas no son vistas como arte lo que cuenta es la expresión lúdica lo que me interesa es la experiencia del niño la mente adulta se ha tomado demasiado en serio su nacionalidad su partido político su religión los niños pueden jugar libres de lo bello a lo feo lo correcto lo incorrecto lo sagrado lo pagano con todo sin necesidad de políticos ni dioses esto es de una entrevista que yo hice a Gerardo Gómez en el año 2017 también otro ejemplo sobre esa claridad para entender ahora estos nuevos tiempos y pensar que no dependemos específicamente de una manera de hacer sino que somos herederos de absolutamente todo lo que se ha hecho y somos capaces de crear con todo lo que se ha hecho Luis Coronejo también en otra entrevista que le hacía en relación al tema entendía entendía lo siguiente nadie está buscando inventar un nuevo ismo o estilo a veces me dicen que hago pop art para nada ni mi proceso ni mi creación se remite a los procesos de pop art a mí me ha servido lo que hizo Lichtenstein con los cómics pero los cuadros también del renacimiento uno ve lo que le sirve y lo que puede agarrar y usar de provecho el cómic no es rompedor ya lo hicieron hace medio siglo lo podemos usar sin miedo a lo propio o censura ahora el mérito es cómo reformulamos las cosas cómo construimos un lenguaje visual que afecte al que lo mira con esto termino la presentación en cuanto a lo que tenía preparado de texto pero les voy a seguir preparando unas imágenes antes de abrir el debate solo quiero concluir que aquí hay muchos artistas que no habré mencionado y referenciado pero que igualmente no lo hago no por falta de consideración sino de tiempo como Gabriela Novoa por ejemplo y muchas otras personas que en su momento ustedes podrán ir referenciando y recordando pero antes de cerrar y abrir a las preguntas quiero mostrar una serie de imágenes que no están dentro de la presentación pero que me parece muy importante que las vean porque plantean unos ejercicios de arte contemporáneo muy interesantes es una pieza de José Rodríguez del año 2016 donde juega con el tema de la violencia él juega mucho con el disparo y él dispara realmente sobre las piezas estos son disparos de una arma calibre 22 esta pieza es particularmente interesante porque generalmente cuando pensamos en la realización de un paisaje pensamos en el más sentido clásico en la imagen tal cual la vemos pero Patricio Majano que nos presenta esta pieza no piensa en el paisaje en un sentido visual sino en un sentido sonoro y estas pinturas porque son pinturas tal cual hechas al óleo nos pintan con ese paisaje desde el sonido él va a grabar el sonido y luego lo pasa por un programa y las gráficas que aparecen allí al final son las que termina pintando me parece muy 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 interesante otra obra que igual quiero referenciar porque tiene que ver con el documento tiene que ver con el archivo tiene que ver con la memoria cosas que se dan actualmente bastante es la obra del libro amarillo que tiene que ver con la guerra también de Mauricio Cavistán en la que Mauricio Cavistán toma el libro amarillo como todos sabemos ese libro que tenía el ejército y en el que compilaba una serie de retratos de personas que eran enemigos del estado y que muchos fueron ejecutados toma ese libro amarillo lo imprime en acetato y crea un nuevo documento en el que todo todo es transparente y todo se fusiona es una serie de obras muy interesantes siguiendo la línea del cuerpo como lienzo que ya lo vimos en su momento en la obra de Mauricio Esquivel y también bajo esa preocupación de ser joven en El Salvador en un contexto concreto Melisa Guevara hizo una obra que me parece muy cruda pero que plantea a la inversa de Mauricio Esquivel que plantea una desesperanza esta plantea una especie de esperanza un respiro y nos dice yo aún estoy viva aún está viva pensar también en las diferencias pensar en en cómo somos iguales al final en la anulación del rostro pues también tenemos una obra de Rafael Díaz de una serie que se llama Anonymous donde fue retratando a una serie de personas en las que a partir de la iluminación hacía desaparecer la particularidad de su rostro para sólo evidenciar aquello que ellos habían construido aquello con ellos con lo que ellos identificaban como por ejemplo en este caso todos sus tatuajes esta persona es la persona no por lo que está determinada en cuanto a su rostro o su nacionalidad o su credo o lo que sea esta persona es esa persona en función de lo que ella ha decidido como esos tatuajes que hablan precisamente de sus subjetividades sobre esa sobre la vía de los archivos de la memoria la cápsula de inserción de memoria es una pieza interesantísima de Beatriz Cortés una artista residente en los Estados Unidos que hace esta gran escultura de metal en la que por falta de tiempo no la veremos completa porque contiene también un video uno va se inserta en esa cápsula y al insertarse en esa cápsula uno se coloca unos lentes y puede ver también un video con una serie de archivos en los que los hermanos se me disculpan que no lo pronuncie bien popeno hablan de la eugenesia y del control de la natalidad en un país tan racista como Estados Unidos y esta es una obra de Simón Vega que la quería traer un poco a colación porque ya hemos visto algo de Simón Vega pero lo que le mostré era bidimensional pero principalmente la obra de Simón Vega es tridimensional planteando una especie de un planteamiento quizás un poco más amplio acerca de lo que es la escultura porque la escultura en este sentido no solo es ya aquello que pensamos en el granito o la piedra o el bronce sino desde los objetos cotidianos como la lámina incluso el tendedero y la ropa que vemos allí colgada esta es una pieza preciosa que colgó que realizó perdón en Coachela recientemente luego tenemos una obra de Luis Cornejo que no les había mostrado ninguna en la que Luis Cornejo desde la pintura tal cual nos plantea a veces como en esta pieza que es esta mujer con el unicornio nos plantea de manera más sutil preocupaciones que tienen que ver con el contexto con el miedo el encierro porque esta es una pieza hecha ahora recientemente en el año 2020 y claramente nos habla de una situación en la que también nos encontramos actualmente esta es una pieza reciente también esta pieza de Orlando Villatoro que lamento que no podamos verla en todo su esplendor es un código QR que ustedes pueden con su celular ir y poner frente a esto escanear el código y una vez que escanean el código los lleva a una cámara de vigilancia en la que verán a una serie de trabajadores en su faena diaria es interesantísima esta pieza porque precisamente este código QR está hecho con los granos de café evidentemente hay un guiño al aspecto de este país cafetalero este país hacendado ese país que también entró a una crisis económica ese país que controla a sus personas como que si fuesen también una finca hay un comentario muy interesante respecto al posicionamiento sobre la economía y sobre cómo se conciben a las personas dentro de esta idea económica porque al escanear esto evidentemente te lleva a una cámara de seguridad donde están personas trabajando y donde las puedes vigilar y controlar esta pieza es de Antonio Bonilla y me parecía muy importante ponerla porque a veces pensamos lo contemporáneo solo en función de la generación y sí evidentemente es verdad que se puede pensar lo contemporáneo en función de la generación pero también como leía ya el concepto hace unos minutos también es una posición respecto a tu contexto es un posicionamiento político respecto a tu realidad y me encanta el trabajo precisamente de Antonio Bonilla porque nunca ha dejado de ser crítico el gran problema a veces como artistas y esto lo voy a decir desde mi posición para no decir que critico a nadie porque no es el punto a veces como artistas cometemos voy a decir yo para no ir a sus certidades a nadie voy a decir que cometo voy a decir las faltas de repetir y eso es un problema para crear obra de artes es porque estamos creando pensamientos porque creamos un posicionamiento político desde donde partimos para opinar sobre esta realidad sobre lo que nos mueve lo que nos afecta y en este caso Antonio Bonilla aunque es un artista con una trayectoria mucho más amplia de muchos años y que creo que ya fue referenciado en otro periodo yo podría haberlo dejado de lado en un sentido generacional pero quería traerlo a colación insisto porque él nunca ha dejado de opinar sobre su realidad y esto es muy importante el arte contemporáneo es pensar en tu realidad y en esta serie como vemos en esta obra perdón como vemos tenemos un comentario tan directo respecto a esa relación entre el norte y el salvador en la que un poder más grande controla a un poder más pequeño y este poder más pequeño evidentemente dirige una nave una nave que en este caso muestra una serie de situaciones como corrupción muerte y demás ya lo vemos toda la ironía planteada por Antonio Bonilla luego luego y ya con esta termino hay una pieza que está explorando y que no ha sido expuesta todavía de José Rodríguez que me parece muy muy interesante y muy importante mostrarla al menos en este taller y es una obra que se llama Mis Mares en esta obra José Rodríguez es un artista muy técnico muy académico también con una concepción de la profesionalidad envidiable a puro grafito empezó a pintar esa tela esa tela a cualquier artista le hubiese resultado fácil pintarlo en negro puro y estaría bien o mal depende de cada quien pero José Rodríguez decidió pintarla con grafito porque es un medio natural y pintó ese grafito con ese color tan hermoso que deja el grafito para hablar sobre la nación para hablar sobre el país pero eso todavía no le llenaba entonces claramente dentro de esta pieza se puso a jugar y experimentar y como ya hemos visto anteriormente de cómo agrede las superficies o crea sus superficies empezó a agredirla esta con un machete al punto de dejarla en jirones y habla evidentemente de sus mares de nuestros mares de tus mares lo que nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de país que tenemos pero bueno yo creo que con esto termino la presentación dejo de compartir pantalla nos queda media hora y creo que podemos empezar algunas preguntas Muchas gracias Antonio Hay varias preguntas y seguro que ahora la gente se está animando a hacer mucho más quizás hay varias que van un poco centradas quizás no en temas relacionados con la historia sino con con la teoría del arte Gonzalo Vázquez pregunta sobre si de lo que estamos hablando es de arte contemporáneo o de arte conceptual porque dice en este tiempo también otros miembros de esas generaciones estuvieron produciendo en otras líneas sino pues de arte objeto o arte conceptual Yo pienso que hay que diferenciar una cosa de la otra una cosa es la clasificación que a alguien le gusta hacer y que promueve y que está muy bien para quien quiera clasificar y otra cosa es el arte en sí en la definición que hablaba de arte contemporáneo yo no hablaba de esculturas ni hablaba de pinturas ni hablaba de objetos ni hablaba de arte conceptual ni hablaba de surrealismo hablaba de arte y es precisamente es de lo que tenemos que hablar de arte cuando hablamos de arte contemporáneo simplemente lo que hacemos es por un lado diferenciarnos en cuanto a un periodo de tiempo que crea una manera diferente de entender el arte pero también permite una ampliación en el abanico de posibilidades temáticas y técnicas en ese sentido si alguien de pronto hizo arte conceptual y está llamado arte conceptual en el sentido de los 60 en el sentido histórico de los 60 pero está planteado en relación al contexto y al tiempo evidentemente es contemporáneo aquí no hay ni más ni menos yo creo que es importante que todos empecemos a entender que no hay ni mejores ni peores simple y sencillamente existe el arte en función de una necesidad en función de las particularidades de los artistas en función de la conexión con el entorno en función de la conexión con la memoria y que este podrá ser un arte que se realice en colectivo este arte podrá ser algo que se realiza como un objeto que se toma y se coloca simple y sencillamente a la manera de ready-made o podrá ser una pintura o una aplicación como en el caso de Orlando Villatoro yo creo que insisto hay que diferenciar las clasificaciones que si alguien se siente cómodo realizándolas pues está muy bien pero a mí las clasificaciones al menos de mi posicionamiento no me interesan porque pienso que lo valioso es el arte como tal y durante tu presentación hablabas de la importancia de los colectivos en este periodo que has abordado y el Sazara te preguntaba que cuando se habla de este colectivo de arte en colectivo a qué se refería si era que entre varias personas se hacía una misma pieza una misma obra se habla de varias cosas cuando hablamos de los colectivos hablamos de varias cosas por eso yo mencionaba y me detuve mucho que era el colectivo no era otra cosa más que un cambio en la dinámica de la creación voy a ejemplificarlo un poco con el colectivo del que formé parte por ejemplo y es en el que por ejemplo se discutían los temas se aprendía del otro se creaba en conjunto las ideas pero cada quien o podía realizarlo de manera privada la obra para luego encajarlo dentro del marco discursivo de una exposición o también podía realizarlo de manera colectiva es que daba igual y esto es lo interesante del cambio de pensamiento de los colectivos y estoy hablando de cómo trabajó antes Adobe de cómo trabajó de cómo trabaja incluso actualmente Depart Theory que no son colectivos que pretenden ser a partir de pequeñas parcelas ¿no? que eso no funciona si queremos aprender del otro ya no es pensar en parcelas ya no es pensar en este es mi espacio y este es mi lenguaje porque en ese sentido cada quien se limita entonces el cambio en la dinámica de los colectivos precisamente fue generar un cambio de pensamiento incluso a la manera de pensar crear o a la manera de producir y esto era lo interesante dentro de este periodo como insisto también existe actualmente con Differ Theory que aunque no aparece una imagen allí pero Differ Theory es como una especie de productora en la que a veces un artista si no está en el país porque a veces pasa Ernesto Bautista está en Colombia luego pasó para México Mauricio Esquivel está en Nueva York Cabistán está en El Salvador pero ellos siguen trabajando de manera colectiva y si quieres poner Mauricio en El Salvador pero no puede producir él pues se lo producirá a Cabistán y así a la inversa porque es un trabajo colectivo en su conjunto en el sentido estricto de la palabra tanto individualmente en el sentido de la mano si lo queremos ver en un sentido clásico o no Francisco Francisco Olano preguntaba ¿cómo consideras que ayudó el arte contemporáneo a los espacios alternativos de exposición? y menciona a la Luna Casa y Arte a la Ventana a la Antigua el Arco Café en la Peatonal de la UCA o la Rayuela en Santa Tecla pues mira la Ventana ya no existe porque ahora lo que existe de la Ventana es un espíritu muy diferente y la Luna pues igual pero si fueron muy importantes esos espacios también dentro de la dinámica porque al final todo como ya venía mencionando en su momento todo nace de algo todo es orgánico a partir de las relaciones a partir de los movimientos y eso va creando una estructura que sostiene lo que luego vemos más adelante y el arte contemporáneo como tal ya llevándolo a la actualidad pues resulta importante para todos los espacios alternativos porque permite darte cuenta que desde tu contexto desde tu memoria desde los archivos incluso o desde algo tan simple como el hecho de colocar y recontextualizar puedes crear y no necesitas estar pensando desde la visión de museo que es una visión mucho más decimónica en la que se piensa en bellas artes y sectorizando escultura pintura y tal ahora en realidad tenés como un abanico más amplio de posibilidades que te permiten opinar sobre tu contexto y tu realidad desde donde te encontrás y pensando precisamente en los espacios alternativos que tampoco he mostrado aquí por falta de tiempo hay unos ejercicios que realiza Kevin Baltazar que creo que me van a servir mucho para ejemplificar la cosa Kevin Baltazar ya ha realizado muchas acciones en las que se va a espacios que se encuentran fuera de los márgenes del poder económico de una ciudad en el caso de San Salvador por ejemplo el poder económico se está concentrando principalmente en San Benito por ejemplo y poco a poco se empieza a poner ojo en el centro de San Salvador otra vez porque en su momento se habían ido pero luego hay otros márgenes que están más cercanos a la zona del Boulevard Venezuela por ponerte un ejemplo donde hay edificios abandonados por hablar de esta cuestión más reciente aunque he hecho otros el edificio Cristo Negro organizó una actividad muy grande y junto con otros artistas ese edificio que estaba en completo abandono fueron lo retomaron y crearon un nuevo espacio con el que no solo el espacio era comunicante sino también las obras que empezaron a colocar allí se acomodaban en ese mismo espacio haciendo un todo orgánico en ese sentido el arte contemporáneo con su visión ayuda muchísimo a la reactivación de los espacios que se encuentran en lo alterno porque ya no es el espacio que debe adaptarse a la obra como por ejemplo en el caso de un museo que tiene que estar con paredes blancas no tiene que tener ventanas tiene que estar climatizado claro evidentemente si estás pensando en el sentido clásico pues ahí hay mucho viento mucho calor la pintura se te va a dañar pero si lo ves en un sentido más amplio ya no es el espacio que se adapta a la obra sino a la inversa Germán Hernández nos pregunta sobre arte digital que siente que no se ha mencionado mucho que creo que alguna cosita sí que has hecho referencia y me dice y pregunta que por qué hay pocas referencias sobre el arte digital y qué crees que debe incluirse dentro de arte contemporáneo aunque creo que esas respuestas también ya ya prácticamente las damos pues como dije en su momento y es una disculpa en relación al tiempo quiero decir no es que no mencione arte contemporáneo yo creo que esta pieza la compartí si no me equivoco y esta es una pieza de Eduardo Chang en la que si no me equivoco esta fue la ganadora del festival de Click si no me equivoco también Germán Hernández en ese entonces porque tengo un poco de mala memoria si no recuerdo él participó o estaba en la fundación Click Eduardo Chang esta pieza la puse en su momento Eduardo Chang fue un artista que trabajó muchísimo con arte digital también lo mismo hizo en su momento Claudio Olmedo también cuando colocaba esto esta imagen tiene aparte de la mano colectiva tiene elementos de arte digital como esta proyección que hizo en su momento también Eduardo Chang pero no solo es Eduardo Chang insisto esto va en un sentido histórico porque es el año 2003 pero si vemos arte digital que si lo he mencionado en su momento también les mostré este trabajo de Cibar Online de Orlando Villatoro en la que evidentemente estamos hablando de una aplicación en la que vos tomas tu teléfono y escaneas el código o sea yo si he metido arte digital lo que pasa es que no he podido meterme a demasiado desarrollo de todo porque el tiempo no da pero si el Salvador ha tenido arte digital y que falta yo creo que he metido de todo he metido arte digital escultura instalaciones video he metido yo creo que he metido de todo fotografía si algún artista no ha metido no es por falta de ganas sino por falta de espacio porque falta gente que mencionaba como videos de Gabriela Novoa me falta quizá meter a Rodrigo Dada con cosas también importantes que ha hecho pero bueno insisto aquí falta tiempo también nos preguntan sobre si existen artistas que hayan creado piezas finitas es decir que se destruyen en un periodo corto en una semana en un mes pues eso sí evidentemente en su momento mencionaba por ejemplo el trabajo del colectivo bajo tierra con la exposición Odesea en el espacio que si no fuiste saber la exposición en ese momento es que el registro ni siquiera hay de hecho lo único que les puse del colectivo bajo tierra fue una invitación porque es muy difícil encontrar documentación de ese tipo de obras y no solo ellos o sea han habido el performance en sí si no se documenta existe simple y sencillamente en el momento en que se realizó la acción luego de eso evidentemente si se documentó la conoceremos si alguien escribe sabremos pero si no pues no entonces sí esto es algo que se viene realizando desde hace mucho tiempo el arte como una forma de expresión que se da solo en el momento concreto y solo en relación a unas condiciones específicas de ese contexto Gonzalo Vázquez pregunta ¿qué papel juega el financiamiento en el protagonismo de ciertas manifestaciones del pensamiento o ciertas obras? por ejemplo ¿cómo ha ido cambiando los centros de validación en los 90 como la Embajada de México en los 2000 el Centro Cultural de España en El Salvador y recientemente Yes pues yo no hablaría de espacios de validación que sí que hay porque no vamos a mentir pero yo lo que haría más que otra cosa es hacer una diferenciación porque es importante quitarnos unos prejuicios de la cabeza hay que diferenciar dos cosas una cosa es el mercado que el mercado está ahí incide directamente en el arte evidentemente ¿no? pero eso es ahora y antes también o sea es que esto no es un fenómeno nuevo y otra cosa es el arte el arte existe o en función del mercado y evidentemente tendrá valor en función de las instituciones y los intereses que ese mercado tenga sobre esas obras o sobre esos nombres podemos poner un ejemplo en este momento de Damien Giles por ejemplo cuando creó su obra de la calavera con diamantes que como no lo lograron vender el consorcio que formaba parte del que él mismo formaba parte quiero decir terminó comprando la obra porque si no compraban la obra ¿qué pasaba? la cotización de Damien Giles se veía afectada entonces tenía que venderse la obra entonces ¿qué hace el colectivo del que forma parte incluso el mismo artista? pues la compra así a vista del público parece que es una obra exitosa y que el artista siempre se continuaba cotizando en alza pero ya te insisto aquí es importante diferenciar una cosa que es mercado y otra cosa que es el arte yo aquí estoy hablando de arte no de mercado de hecho de hecho El Salvador como he dicho en su momento lo dije tiene pretensiones de crear mercado pero no hay es que no tenemos mercado no existen quien piense que existe mercado en El Salvador es que es que no hay si fuese así pues es que yo no trabajaría de diseño gráfico y no digo porque no lo disfrute es que no hay mercado El Salvador crea arte a partir del apoyo de muchas instituciones que trabajan en torno a potenciar formas de pensamiento principalmente pero un mercado de arte para pensar en un sentido estricto de decir intereses y tal pues no realmente no tenemos mercado quizás lo más cercano en cuanto a mercado en Centroamérica quizás sería Guatemala que tiene un poco de mercado más fuerte en Centroamérica digo pero El Salvador la verdad no tiene ahora bien lo que sí ha habido es mucho apoyo de instituciones a diversos colectivos tanto como el Centro Cultural tanto como IES tanto como la Embajada de México tanto como ConCultura tanto como todo pero eso es normal dentro de las dinámicas de funcionamiento del país de hecho y para evitar cualquier malinterpretación y sesgos estuve mencionando cómo se ha venido conformando todo en relación a una gran serie de actores ¿no? no solo personajes sino también instituciones y entes privados me refiero al Marte me refiero al Centro Cultural me refiero a la Galería Vilanova me refiero a la Galería Espacio me refiero a Rina de Avilés perdón Rina Avilés me refiero a Marta Papini me refiero por ejemplo a Janine Janowski por ejemplo en su momento la Fundación Click me refiero a el Patronato de Julia Díaz que en su momento también fue muy fuerte me refiero a todos los concursos que hubieron en su momento y que fueron valiosísimos como la Bienal Pais como el Palmarés Diplomat como el Certamen Nacional de Pintura y así puedo seguir dando un montón de nombres y esto va a patrocinar a unos o a otros el abanico es muy grande no es que de pronto haya unos que tienen cooptado el poder es que eso no es así lo que existe son artistas que a veces son más profesionales que otros y presentan propuestas y que son aceptadas y ya está pero en este caso hablar de intereses de instituciones no necesariamente porque no existe mercado creo que con esto también respondía al sabor Vicay pero te veo su pregunta por si quieres matizar alguna otra cosa ¿cómo visualiza el mercado y el desarrollo del arte en la actualidad y a largo plazo? solo voy a agregar algo a ese a ese asunto y es que para que exista sostenibilidad para los artistas salvadoreños la única vía posible es el exterior si se crea mercado a partir de visualizarse de manera profesional ¿ya? y esto implica quitarse un montón de prejuicios si se puede vivir del arte en función también del mercado sin renunciar también a la individualidad pero esto es pensándose hacia afuera en el salvador no existe ni la demanda suficiente ni tampoco existe el respeto necesario a la profesión como para pensar que cuando vas a dar una charla o que cuando participas en una exposición como pasa en Canadá por ejemplo te van a pagar porque eso no es verdad exponerse la mayoría de los sitios y no pagar no te pagan y eso claramente porque como profesión no está pensada como profesión no se respeta como profesión no existe mercado y si vas a participar en una subasta local por ejemplo incluso el precio que estás dando que puede ser de mercado que puede ser lo que vendes incluso ese precio la misma institución te puede pedir que vaya a la baja porque está pensando en ese grupo pequeño que te compra ya en ese sentido vuelvo insisto si alguien quiere pensar en mercado y sostenibilidad respecto al arte es pensar de cara al exterior Carlos Domínguez pregunta ¿qué papel debería asumir el Estado en particular respecto a la pintura? yo pienso que debería de tener un papel no solo respecto a la pintura porque el problema de pensar qué es la pintura es que ya estamos dando por válido que el arte es la pintura y la pintura no es el arte la pintura es un modo es una técnica es una manera de hacer como también es valiosa la escultura como también es valiosa la cerámica como también es valiosa la artesanía como también es valiosa el videoarte los performance la gente que hace cine en ese sentido no es la pintura porque si empezamos a pensar en la pintura creo que quizás nos iríamos entonces a un pensamiento un poco casi panfletario del papel de las artes como cuando en el 32 todo lo que creaba artistas luego se ponía en las imágenes que se iban en la revista de turismo y al final vendían una idea de pintura de país en el que por un lado estaban matando a los indígenas pero por el otro ponías una imagen de una panchita sonriente con un vestido colorido y eso tampoco se puede ¿no? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? no debe de potenciar una técnica sobre otra porque entonces ya vamos mal lo que tiene que hacer un Estado es potenciar la educación potenciar las estructuras que generan pensamiento potenciar la crítica aceptarla también hacer que las estructuras de educación tanto media como superiores tengan el suficiente peso y la renovación constante para que vayan creando gente que renueve los lenguajes pero evidentemente también los Estados deben de potenciar la creación por esa vía pero también la creación por espacios que promuevan la difusión y además debe de crear incentivos para la compra para que se entienda que esto es una profesión porque muchas veces no se entiende como una profesión entonces ¿qué pasa? si no creas estructuras que potencien el mercado que potencien el consumo pues también puedes tener gente muy educada pero tal ¿no? entonces son varias vías como insisto y no es la pintura he dejado para el final tres preguntas que creo que van por la misma línea y que son reflexiones y dudas que yo creo que surgen cada vez que se habla de arte contemporáneo van un poco relacionadas con qué significa el arte en el contexto actual quién determina qué es arte y qué no es arte si consideras que hayan parte mencionaba Gordicae la palabra y cuáles serían aquellas incluso técnicas porque también mencionaba Rodolfo Napoleón que le ha gustado mucho la presentación pero que él ha leído a algunos historiadores o curadores que dicen que instalaciones o performance no deberían de considerarse obras de arte pues mira yo creo que esta se responde con una sola pregunta con una sola respuesta quiero decir gente que diga qué es arte y qué no es arte te fijo porque lo diga para sí mismo cada quien decide lo que le gusta y lo que no le gusta y eso está bien yo puedo decir que me gusta el color rosa y que no me gusta el azul pues otra persona dirá que porque me gusta el color rosa yo soy hablando de los prejuicios va a decir que yo soy gay pues es da igual si a mí me gusta el rosa ¿entienden a qué me refiero? yo pienso que eso es un prejuicio que cada quien se monta y en ese sentido pasa lo mismo con el arte alguien dirá la escultura la instalación no es arte está muy bien para él pero el arte es el arte y seguirá existiendo más allá del pensamiento que cada quien se forme en su propia casa porque el arte no es una forma de lo que yo diga sino que es una forma de lo que se va dando en relación del contexto y cada quien va decidiendo lo que quiere consumir de lo que va creándose orgánicamente dentro de ese contexto y ha valido que yo consuma lo que quiera si alguien dice que es amparte porque le gusta mucho Villarán pues muy bien que disfrute Villarán y que vea su canal de Villarán aunque yo le recomendaría que vea a otros autores que son serios realmente y que no se están ganando simple y sencillamente dinero a partir de los clics de YouTube pero bueno si alguien quiere creer esto es como la religión está muy bien cada quien que crea lo que le parezca muy bien el amparte es simple y sencillamente un ejercicio crítico que Villarán se inventó en función de generar un juicio que le sirve para generar recursos económicos para su canal y habrá gente que se lo cree porque hay una cosa que si es cierta y es que no solo en El Salvador sino en general el arte siempre se va a encontrar disociado con el contexto que habita y es normal porque el arte se va dando en relación al tiempo que van viviendo los artistas y las preocupaciones que tienen en su momento y las creaciones se van a ir dando en ese sentido de actualidad pero la educación no la educación cuando vos recibís elementos de educación vos recibís elementos que ya han sido estudiados y probados y que ya han sido aprobados incluso por un ministerio y que te los mete dentro de una cartilla entonces eso que estás viendo no lo conoces no lo ves no lo has estudiado por lo tanto no lo entiendes y dependiendo tu capacidad o lo que sea pues vas a tener la necesidad de investigar para entenderlo o te vas a cerrar para entenderlo y ahí es donde surgen gente como Villarán que se aprovechan para ganar mucho dinero a partir de esa brecha entre la educación y la realidad del día a día ¿no? yo lo único que le diría es que hay otros si le gusta YouTube pues está Fernando Castro Flores que es muy serio que puede investigarlo y buscarlo y así creo que va a hacerle mucho más valioso y que deje de ver de Villarán pero bueno eso es una opinión mía lo que quiera cada quien y lo mismo respecto a lo otro ¿no? el arte es el arte y seguirá existiendo y da igual si a un historiador le gusta que sea instalación o no el arte es el arte y ahí está has mencionado a un autor pero Reina Orellana nos preguntaba ¿qué otros autores recomendarías para entender el arte? Pues en realidad muchísimos o sea no puedo recomendar a uno específicamente porque hay muchos muchos si quieren autores nacionales evidentemente está Lara Martínez por ejemplo que ha hablado mucho sobre el tema del arte y su relación por ejemplo con su contexto en el caso histórico de Salarue por ejemplo también en su momento podemos hablar del trabajo que hace Astrid Bahamón gente como Elena Salamanca también ha escrito en relación al arte y hay varios textos sobre esto o sea si quieren pues de El Salvador hay muchas pero también solo para acercarme porque no me acuerdo de su nombre bueno no voy a no voy a sacarlos todos pero solo pero también hay otro montón de autores para entender el arte contemporáneo como por ejemplo Natalie Heinig por ejemplo y otros muchos otros que tengo por ahí en realidad hay muchísimos se me ha olvidado uno que me gusta mucho tal vez me lo encuentro aquí en el celular porque me he bajado el libro y si no pues da igual pero bueno lo que quiero decir es que hay muchísimos o sea yo creo que hay que ser insaciables en cuanto a la búsqueda de información está la página de Artishok por ejemplo que tiene una cantidad inmensa de información respecto al arte contemporáneo si quieren saber sobre actualidad está la página de Arte Informado también Plataforma Arte Contemporáneo también está allí o sea hay muchísimos yo creo que lo vamos a internet y nos sobran referencias pues si no hay ninguna pregunta más también aprovecho un poco a hablando de de la relación que comentaba Antonio sobre el arte el artista en su tiempo recomendarles las actividades que se está realizando desde el Centro Cultural de España precisamente durante este mes el mes de julio lo solemos dedicar a hablar de arte y pensamiento por eso se ha elegido las artes visuales precisamente el módulo de artes visuales en este mes pero también durante todas estas semanas hemos ido teniendo diferentes conversatorios para ir reflexionando sobre el futuro del arte de los espacios culturales y este próximo jueves vamos a tener también un conversatorio a las 7 de la tarde precisamente moderado por Antonio Romero con Cristian Escobar y Beatriz Cortés en el que se preguntan ¿y dónde queda el arte? creo que ahí también se van a poder seguir haciendo preguntas y encontrando referencias para cuestionar Regina Sorto manda una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo y dice ¿qué valoraría para darle costo monetario a una obra? pues mira el costo monetario de una obra se valora a partir de unas cuestiones por un lado subjetivas pero otras cuestiones si son objetivas cuando hablo de las subjetivas vuelvo al tema de mercado y es que el mercado crea una especie de oferta y demanda y en relación a la oferta y la demanda una obra puede tener su precio y eso es muy subjetivo porque si alguien de pronto tiene mucha calidad pero no tiene mucha demanda pues evidentemente su obra va a entrar menos y estoy hablando del mercado o sea porque insisto hay que hacer una diferenciación entre una cosa y la otra ¿verdad? que en algún momento hay que hacer una charla de mercado pero bueno lo que quiero decir es que estoy hablando de mercado la oferta y la demanda es la que dicta el precio y eso es subjetivo si alguien puede ser digamos más trabajoso algo y algo puede haber hecho alguien puede haber hecho algo en 5 minutos y quizás lo que hicieron en 5 minutos valga 7, 8, 9 o 100 veces más que otra cosa que fue hecho de manera muy trabajosa ¿no? porque estar en relación a la oferta y la demanda y la oferta y la demanda evidentemente sabemos que la construye el mercado en función de estrategias en función de de generar como toda una carcasa en relación a un artista o un producto y todo lo que podamos ver ¿no? en relación también a cuestiones de apariencia de quién lo tiene que si lo tiene este curador que si lo tiene este museo que si lo tiene no sé cuál pero ya te insisto esto es mercado y esto es subjetivo ahora bien hay algunos aspectos que son objetivos que sí se pueden usar al menos para al menos un primer nivel quiero decir que son insisto que esto para un primer nivel que son aspectos relacionados a la técnica aspectos relacionados al tiempo que se llevan en realizarlo aspectos relacionados al tamaño de la obra en caso de que sea pintura por ejemplo y ese tipo a la trayectoria del artista que tantas exposiciones tiene dónde ha exhibido qué formación tiene y todos estos valores que sí se pueden comprobar ya te permiten tener como una especie de idea objetiva para poner un precio pero estoy hablando de un ejercicio primario de valorar el precio sobre esto un artista mexicano que justamente en este momento se ha olvidado el nombre porque soy un poco tengo un problema de olvidos ya había hecho una tabla para ayudar a gente joven que no sabía cómo poner su precio y también Luis Kahnitzer ya había hecho una fórmula para gente que no sabe poner su precio en el caso del mexicano que ya Felipe Ehrenberg eso es Felipe Ehrenberg escribió un libro sobre el tema Felipe Ehrenberg hablaba de tener en cuenta cuánto tiempo se habían llevado y monetizar ese tiempo en relación al trabajo en relación al alquiler del espacio en relación a la energía eléctrica que se había gastado y cosas como esta son fórmulas muy sencillas para gente que está empezando insisto esto es un ejercicio primario hay otros artistas que utilizan una técnica que es por centímetro cuadrado por ejemplo miden la dimensión del objeto y en función del centímetro cuadrado te colocan el precio ya de la obra en su conjunto total y esto puede variar también en relación a la oferta y la demanda porque ya te digo o sea estamos hablando de un nivel primario en cuanto a cuestiones objetivas pero siempre te insisto va a contar mucho la formación donde ha expuesto en qué lugares si son prestigiosos cuántos premios ha ganado y qué obras también presenta eso también cuenta mucho pues ahora sí ya llegamos a pasadas las ocho las seis perdón así que muchas gracias Antonio de Antonio también y de Cris y de todos los participantes ha estado súper interesante Antonio así que nada siempre se aprende mucho en estas sesiones bueno muchas gracias por estar aquí y por invitarme principalmente pues muchas gracias también a todos los asistentes a este segundo módulo y les recordamos que en el mes de agosto justo después de las agostinas comenzará el siguiente módulo que en el mes de agosto le hemos dedicado a hablar sobre memoria patrimonio pueblos indígenas afrodesinencia y la mezcla de afroindigenismo con grandes panelistas como Heriberto Erquicia Julio Martínez Mayel Barrera o Johanna Marroquín así que les animamos a que se inscriban va a estar abierto hasta el día 4 de agosto y les esperamos también compartiremos los videos esperamos en el mes de agosto y también la sistematización de estos seminarios muchas gracias nuevamente a Julio Lorica y nada gracias a todos y ya nos vemos en agosto en el siguiente módulo bueno chao esta pregunta si habrá una carta de certificación se va a dar un diploma de asistencia muchas gracias y hasta el siguiente adiós gracias bueno chao chao chao